Emilio Riz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, ¿cómo estáis? Pues muy bien, hoy te pillamos en Estrasburgo, normalmente en Bruselas, pero claro que la gente tiene que recordar que la Unión Europea, especialmente el Parlamento Europeo, no sólo está representado en Bruselas, sino que en Estrasburgo, en Francia, también tiene otra sede. Eso es, de hecho, la sede principal, aunque aquí sólo se viene una vez al mes, a los plenos, y es el caso de esta semana. Sí, efectivamente, estamos por aquí. Luego te pregunto, porque es muy interesante y nos interesa incluso en este podcast el motivo por el que estás ahí, pero antes vamos a continuar un poquito con la temática de hoy, hablando de los ministros y ministras del nuevo Consejo de Ministros en España, y hay dos nombres de los que particularmente tú nos puedes hablar un poquito más que del resto. Estamos hablando de Ernest Hurtasun, de Sir Arrego, porque básicamente, hombre, no digo hasta hace dos días, porque claro, esto se materializa un poco antes, pero bueno, que tú los conoces bien porque han sido eurodiputados. Sí, Ernest Hurtasun durante un poco más de tiempo, Sir Arrego sólo desde 2019, es decir, Sir Arrego no llega a completar una legislatura como eurodiputada, y bueno, por dividir un poco, el caso de Hurtasun es bastante particular, porque es un eurodiputado que yo lo contaba estos días en 20 minutos, y hablándolo con gente por Bruselas, es un eurodiputado que cae bien incluso a sus propios rivales. Yo no he encontrado a nadie que hable mal de Ernest Hurtasun, y así como curiosidad, es el primer ministro verde que tenemos en España, propiamente dicho, porque es o era hasta ahora miembro del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. Aquí hay un poco de mezcla, porque él fue candidato con En Comú Podem, en las listas de Unidas Podemos en 2019, y los eurodiputados de Podemos y de Izquierda Unida estaban en el Grupo de la Izquierda, en The Left, y Ernest Hurtasun no, Ernest Hurtasun estaba en el Grupo de los Verdes, que es donde en teoría van a ir a parar los eurodiputados de Sumar después de las elecciones de 2024. Sí, es interesante porque realmente hay una cuestión que estábamos comentando justo antes de empezar, que es cómo el Parlamento Europeo siempre ha tenido una fama, e incluso me baso en, lo comentaba antes contigo, un episodio de la serie de Borgen, que se llama en Bruselas nadie te oirá a gritar, esa fama de, bueno, al Parlamento Europeo envían ya a los que se van a jubilar, es un cementerio de elefantes, y ahora, bueno, estoy pensando en, evidentemente Hurtasun regó, estoy pensando en Pablo Iglesias, estoy pensando en Raúl Romeva, que vino del Parlamento Europeo hasta Barcelona para incorporarse a un gobierno hace ya unos años aquí en Cataluña, es decir, ostras, parece que el Parlamento Europeo, hombre, no digo yo que sea la cantera y donde llevan a las jóvenes promesas, pero que empieza a ser un Parlamento del cual se sale, ¿no? Se puede salir a más. Sí, de hecho, mira, todo lo que me has dicho me sirve para dos apuntes, de hecho, Ernest Hurtasun, su llegada a Bruselas es como asesor de Raúl Romeva, cuando este era eurodiputado, y el caso de Sira Rego es palmario, ¿no?, de cómo la Eurocámara es un impulso para ser ahora, para ser en este caso ministra, porque su carrera política había sido en el ámbito municipal hasta que se incorpora a las listas de Unidas Podemos o de Izquierda Unida al Parlamento Europeo y de ahí pasa a ser ministra, en este caso, de Infancia y Juventud. Y es que hay a patadas ejemplos de lo que hemos llamado estos días un poco el puente aéreo, ¿no?, entre Bruselas y Estrasburgo y Madrid. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hace falta irse... O sea, el primer Podemos es como el caso más palpable de esto que estamos hablando, pues con Pablo Iglesias o incluso con Pablo Echenique, que en 2014 no saca escaño de eurodiputado, pero iba en las listas, se queda... De hecho, es el primero que se queda fuera en esas elecciones. Pero en el 23J hay dos ejemplos más en este giro, ¿no?, en este paso del Parlamento Europeo al Congreso. Es el caso de Adriana Maldonado, que ahora era eurodiputada del PSOE y ahora es diputada en el Congreso. Y un caso bastante interesante, que es el de González Pons. Este González Pons, que llevaba mucho tiempo ya también en Bruselas y que ahora no solo es diputado en el Congreso, sino que podemos decir que es uno de los hombres de confianza de Alberto Núñez Feijó en el PP. Si nos salimos del Parlamento Europeo, pues hombre, yo creo que Calviño, que era directora de presupuestos en la Comisión Europea antes de ser ministra, Luis Planas, que también fue eurodiputado, y no solo en España, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo el Parlamento Europeo es un poco un campo de pruebas, ¿no? Si se te da más o menos bien la política europea y te curtes en Bruselas y en Estrasburgo, te preparas para ser un activo importante a nivel nacional. Oye, pues eso es interesante, porque quizá tú lo ves de esta manera, pero es verdad que la fama entre la gente de a pie, incluso entre los que nos escuchan, no sería esa. O sea, es decir, en el resto de Europa también será así, en plan como el campo de pruebas, como, bueno, tú curtete ahí, que si vales ya te meteremos en la política nacional, cuando, como digo, repito, la fama era más la de, bueno, ya has tenido una gran carrera, vete allí y a descansar. A ver, hay ejemplos también de lo contrario, es decir, por ejemplo, José Manuel García Margallo, que fue ministro de Exteriores con Rajoy, o Juan Ignacio Zoido, o la propia Dolores Montserrat, pongo tres ejemplos del PP, pero me podrían valer otros, por ejemplo, Elena Valenciano, en su momento en el PSOE. Es verdad que los partidos históricos tienen más esa fama y los partidos que en su momento fueron de nueva creación más bien la contraria, ¿no? Por ejemplo, en Ciudadanos, el actual secretario general es Adrián Vázquez, que es el líder del partido en el Parlamento Europeo. Hay un poco de todo, ¿no? Pero en otros países, para mí hay dos, incluso tres ejemplos muy importantes de esto que te decía antes, que son Mateo Salvini, que fue eurodiputado antes de entrar en el gobierno aquel gobierno que formó la Lega con el Movimiento Cinco Estrellas, Marine Le Pen, que fue eurodiputada hasta 2017, pese a haberse presentado a las presidenciales ya en el 2012, lo que pasa que en aquel momento no pasa a segunda vuelta y entonces tiene, digamos, menos repercusión, pero el salto que da en 2017, que es cuando pierde las primeras elecciones contra Macron, es un salto que da desde el Parlamento Europeo. Y luego hay un ejemplo, nos tenemos que ir un poco más atrás, pero en Italia el caso de Enrico Letta, Enrico Letta fue eurodiputado, de hecho, con el grupo de los liberales, aunque después se presentó y fue primer ministro y después líder del Partido Democrático, es decir, del Partido Socialdemócrata italiano, ¿no? Entonces, si hay ejemplos de idas y vueltas, Josep Borrell es otro ejemplo de esto, expresidente del Parlamento Europeo, ministro, luego en Bruselas, otra vez ministro con Sánchez y ahora alto representante. O sea, es algo, es un poco una espina, por así decir. Sí, no, Borrell, no es que haya cogido el puente aéreo, es que tiene puntos de la aerolínea, porque ya ha hecho el puente aéreo diversas veces. Oye, hablando de puente aéreo, el tuyo es entre Bruselas y Estrasburgo, estás en Estrasburgo, cuéntanos porque estás para un debate sobre el estado o la clial del estado aquí en España. Hablábamos fuera de micro sobre la amnistía, me corregías tú que no es exactamente un debate sobre la amnistía, pero vaya, que van a hablar de nosotros en Estrasburgo o que están hablando de nosotros esta semana en Estrasburgo. La amnistía es, digamos, la excusa, por así decir, para hablar de cómo se ha titulado el debate, que es la situación del estado de derecho en España. Es un debate, todos los grupos pueden registrar un debate en todos los plenos y en este pleno le tocaba al Partido Popular Europeo y lo que ha registrado es un debate sobre el estado de derecho en España para hablar de la ley de amnistía y del pacto de Pedro Sánchez con Junts y con Esquerra Republicana. Aunque todos nos hemos puesto más el foco en el tema Puls de Montt porque, bueno, se negoció fuera de España, etcétera, etcétera. También incluye la fórmula, también incluye a Esquerra y es porque básicamente los partidos de la oposición a Sánchez, PP, Vox y Ciudadanos, aunque Ciudadanos ya no tenga representación en el Congreso, sí que se mueve con habilidad todavía en el Parlamento Europeo, han registrado o han pedido que se celebre este debate o que se haya celebrado este debate fundamentalmente para denunciar que los pactos de Sánchez con Puigdemont son contrarios a las bases de la Unión Europea al Estado de Derecho y de hecho Dolores Montserrat lo llama directamente abolición del Estado de Derecho en España o atropello al Estado de Derecho en España. ¿Dónde está lo importante de este debate? Que se ha implicado directamente a los líderes de los grupos, es decir, esto no es un cara a cara de dos eurodiputados españoles, aquí han intervenido Manfred Weber como líder del Partido Popular Europeo y H. García que será la circunstancia de que es la líder de los socialistas y demócratas pero también Stéphane Sejourné como líder de Renew Europe de los liberales, es decir, es un debate a un escalón superior que es un poco lo que lleva buscando la oposición al gobierno desde que se conoció el pacto con Junts que es abrir la vía europea para denunciar estos acuerdos. Evidentemente el hecho de que sean los líderes de cada uno de los grupos políticos le da mayor relevancia al debate pero por ser pragmáticos ¿qué implicación real, qué consecuencias puede tener este debate? ¿Ha habido algún tipo de votación? ¿Hay algo más allá de un no sé de un registrar algo o no sé? A nivel tangible no porque el Parlamento Europeo no tiene competencias en este sentido pero sí que sí que ha servido para que cada uno tome posiciones y se retrate en un tema que es muy polémico claro uno de los objetivos del Partido Popular Europeo y de los liberales especialmente es un poco tratar de ver si hay una división en torno a este tema en los socialistas y demócratas ¿por qué? porque es verdad que los diputados del PSOE español cierran filas en torno a Sánchez y están a favor de que haya salido adelante una nueva coalición en este caso con Sumar pero nos consta que no todos los eurodiputados socialistas y socialdemócratas piensan igual evidentemente un eurodiputado alemán o un eurodiputado sueca o danesa o francés un eurodiputado francés aunque el peso del PSOE es ya mínimo pero bueno el objetivo viene a ser un poco este retratar a los que se quiera retratar tomar posiciones y decirle a la Comisión Europea estate vigilante con esto porque además el debate se ha celebrado unos días antes de lo que está previsto que es la visita de Félix Bolaños ahora ministro de Justicia a Bruselas precisamente para hablar de la ley de amnistía con la Comisión Europea veremos en los próximos días a ver qué conclusiones se sacan y si se sabe más sobre esa reunión y sobre lo que puede hacer o va a pedir hacer desde la Comisión Europea a la Unión Europea pero bueno estaremos atentos y sabemos que contigo no nos vamos a perder absolutamente ningún detalle así que Emilio Riz como siempre muchísimas gracias y te escuchamos en el próximo episodio gracias Adri un abrazo con la Comisión Europea